Bueno gente, ¿qué tal? Acá ando recansado. Son las 7 y 10 minutos de esta mañana, de este día 24 de diciembre de 2016. Hasta esta hora, editando, subiendo programas, subiendo cortometrajes, hay un nuevo cortometraje documental llamado Protagonistas, que es un ciclo de varios cortometrajes que van a estar saliendo de acá hasta fin de año. La primera edición, el primer cortometraje documental de protagonistas, tiene que ver con la primera actriz Anna O'Kiussi, protagonista de Salvando la Navidad. Es muy interesante, vean este corto, que realmente estoy seguro, les va a gustar. También ya salió el cuarto programa de Cárgate de Risa con Jorge Zugo, que realmente es para divertirse y reírse muchísimo. Y también ya está preparado además el programa del día domingo, del mismo día de Navidad, ¿eh? Este domingo que viene. Te vas a reír mucho, es un humor muy lindo y está muy bueno lo que hace Jorge Zugo, que la verdad lo felicito. También pude subir y elaborar el nuevo video de Juliana, que viene con la hechicería, la magia de una calabaza. ¿Saben por qué yo emito los programas, los estoy pasando en Nuevo Cine Uruguayo de Juliana? Por un apoyo cultural a las diferentes creencias religiosas. Yo siempre le dejo la puerta abierta a que vengan y expongan, y me parece que en todo momento hay que respetar y darle oportunidad a todos. Siempre este canal, Nuevo Cine Uruguayo, se ha caracterizado por eso. Todo lo que van a ver en el video, lo que expone esta conductora, esta señora, todo lo que dice, todo lo que expone en el video es de absoluta responsabilidad de ella. Simplemente el canal, como director, se digo, bueno, está bien que ponga su programa, pero el contenido es de responsabilidad de ella, como de todos los conductores que hacen programas y que son emitidos en Nuevo Cine Uruguayo. Yo respondo solo por mí, por lo que yo hago y por lo que yo emito, y por los programas que hago y por las películas que hago. El resto es responsabilidad de los demás. Bueno, estuve trabajando muchísimo, se están subiendo videos, también se grabó el saludo para Agustín Ferrando Trenci de Tiranos Temblad, y también con respecto a él hay una invitación importante. También estuve trabajando en algunas promociones que van a salir en la semana, en esta semana que viene, y trabajando también sobre algunas películas que se vienen, y también tal vez logre filmar una más antes de finalizar este año 2016. O sea, he hecho de todo. Y verán que estoy con el rostro cansado, y en una hora aproximadamente, a las 8 de la mañana, un poquito menos falta, vienen los enfermeros porque yo continúo con internación domiciliaria, y en próximo, a las 10 de la mañana, me viene a buscar la ambulancia porque me va a llevar hasta la médica uruguaya central. Y después veremos a qué hora regreso, se supone que temprano de la tarde, y bueno, a festejar desde acá, desde casa, desde el nuevo cine uruguayo, la noche buena y la Navidad que se viene muy pronto. Bueno gente, ya saben, estoy por acá, les mando a todos un abrazo muy grande, y que viva el nuevo cine uruguayo, los quiero mucho.